Los soñadores podrían llegar a ser ciudadanos estadounidenses, dijo en declaraciones de prensa fuera de cámara el presidente Donald Trump. Durante un periodo de 10 a 12 años alguien hace un gran trabajo, trabaja duro, da un incentivo para hacer un gran trabajo, pero trabaja duro. Han hecho algo estupendo, ya sea que tenga una pequeña compañía o que trabaje en lo que haga, y hace un buen trabajo. Creo que es algo bueno tener un incentivo, luego de un periodo de años, de poder convertirse en ciudadanos. El próximo lunes el mandatario tiene previsto anunciar un plan que consideraría el estatus de los beneficiarios del programa de acción diferida para menores llegados en la infancia, pero dejó algo en claro. Les puedo decir algo, si no hay muro, no habrá DACA. La secretaria de prensa de la Casa Blanca reveló algunos detalles sobre la propuesta. El marco cumplirá con los cuatro pilares acordados, proteger la frontera y cerrar las lagunas legales, poner fin a la inmigración en cadena, cancelar la lotería de visas y llegar a una solución permanente sobre DACA. Pero el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se muestra escéptico. El grupo de senadores moderados de ambos partidos debe seguir intentando llegar a un consenso. Creo que es una excelente idea. La Casa Blanca, desafortunadamente, ha demostrado no ser confiable y es impredecible. Cada vez que el presidente avanza sobre algo, su personal lo frena. Por su lado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reiteró su compromiso de avanzar con las negociaciones bajo ciertas condiciones. Si la fecha límite del 8 de febrero para la actual ley de financiamiento pasa y no se ha logrado un acuerdo a largo plazo, mientras el gobierno permanezca abierto, el Senado procederá con varias prioridades sobre el tema inmigratorio. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.